¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Como ya visteis en el vídeo de ayer, conseguí la skin más difícil del juego, la skin que se consigue consiguiendo... Madre, me parece un trabalenguas esto, ¿qué estoy diciendo? Se consigue a las 3039 coronas y básicamente la conseguimos y justamente la primera partida que jugamos con la skin, la ganamos. Así que nada, el día de hoy vais a ver esa partida donde gano con el Caballero Dorado. Es una skin que la tendrán a lo mejor en total en el mundo unas 100 personas, como mucho. Hay bastante gente que tiene ya más de 3.000 victorias, unas 80, 100 personas. Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que os agradece mucho. Muchas gracias por el apoyo, los vídeos agradece un montonazo, estamos muy cerca del millón. Y si podéis recomendar el canal a amigos vuestros para que vengan nuevos y podamos llegar a esta cifra que es increíble, la verdad es que me ayudaréis muchísimo y a ver si llegamos prontito al millón de suscriptores, gente. Nos vemos con la victoria, que vaya bien. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Guau, qué guapa la skin, en verdad, eh! ¡Dios! ¡Qué locura, tú! ¿Pero qué hace la bola aquí? ¿What the fuck? Vale. ¡Qué locura! Está muy guapa la skin, tío. Está muy, muy guapa. La gente va a hacerme un focus que flipa por esta skin. No vamos a mentir tampoco, pero bueno. Llegamos aquí. Pasamos por aquí, por aquí, por aquí. Aguantamos y... Pasamos en primera posición. Perfecto. Gracias por los follows a los nuevos Juan, Ricardo y dosis. Recordad que también tengo un canal de YouTube. Que podéis ver los follows ahí a vuestra derecha de vuestra pantalla. Que tenemos literalmente los mismos follows en los dos sitios. Tenemos los mismos seguidores. Casi. En Twitch estamos pillando a YouTube. Nos queda poquito. Nos queda bastante poquito. Cereza, sandía. Vale. Cereza, sandía. Tío, me mola mucho la skin, eh. O sea, rollo estéticamente. Me parece una locura la skin esto. Nos parece una locura la skin. Es como el caballero normal, creo. Pero los colores y tal. Dorado y lila. Queda muy bien. Gua, mango. Gua, mango. Cereza. Gua, mango. Cereza. Bro. ¿Por qué hay tantas palmeras? ¿Por qué hay 40 palmeras, tío? Mango, cereza. Plátano, mango, cereza, sandía. Mango, plátano. Mango, cereza, sandía. Plátano, mango, cereza, sandía. Hostia, han muerto muchísimos, eh. Ni tan mal. Vale. Pues GG. Bueno. Sí, en YouTube son suscriptores. Sí, sí. Ah, ya son subs. Ok. Somos 14. Va a haber una prueba más y final. Espero que no sea de equipos, tío. Me da mucho palo jugar equipos. Esto por aquí. Llegamos aquí. Saltamos por aquí. Maldita, saldía. De momento. ¿Es todo dorado? Sí, ¿no? Es todo dorado, de momento. Las pruebas que llevo. Vale. ¿Otro top 1? Bien, bien, bien. Joder, ventilador en medio. ¿Pero qué es esto, tío? Me han tocado la de antes y la de ahora. Las dos peores pruebas de baloncesto, tío. Creo que no entra. No ha entrado, tío. What the fuck. A ver si la meten mis compañeros. Creo que esta sí. Sí, esa ha entrado. Vale. No hay bolas. ¿Buena? ¿Es buena? ¡Oh, qué nojura! ¡Vaya triple! ¡Dorada! ¡Ojo! Control con el pecho. Control orientado. El plátano se la lleva. No se la lleva el plátano. ¡Ojo! Control con la cabeza. Me la llevo por la banda. ¡Cojo la... ¡Oh, no! ¡Plátano, déjame en paz! Pero coger en la dorada. Vale, vale, no tengo. ¡Qué! ¡Acaba de pasar! Eh, no la he metido. No te creo. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No, 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 no. No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Va adentro? Dime que sí. ¡Este no! No te puedo creer. Me acabo de pasar, tío. ¿Por ahí la dorada? Aquí está. ¡Corre, amigo! Uy. Lo siento. Vale. Pues ya está bien. Esto es easy win. ¡Wow! Lo malo es que para la dorada son 20 puntos, tío. Son 20 puntos. 14. ¡Va, va, va! Una dorada más. Tiene que salir un... No llegamos ni de broma. La tiro para allá. Eh, mierda. ¡No vamos a llegar a 20! F. Canasta. 15. F. Bueno, no es dorado. Es plata. F. Vale. Es la primera. Bueno, estamos al final ya. Ojito. Ojito. Montaña. No te puedo creer. No voy a hacer el truco de montaña porque como esto va a ser un vídeo de victoria con el caballero dorado, no quiero mezclar dos vídeos en uno, ¿sabes? Quiero que sean dos diferentes. Claro, hay que tener mentalidad de negocio, gente. No puedo hacer un truco en el mismo vídeo que estoy utilizando el caballero, claro. Vamos para allá. Se puede. Vamos, vamos, vamos. ¡Se comieron la bola! Me la comí yo también. ¿Verdad? Me comí la bola. Ah, me estaba cogiendo uno. Un boxador ahí, full random. Vale. No llego. O si llegaba, no lo sé, tío. GG. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Victoria con el caballero dorado! GG's primera partida jugando con el caballero. Primera victoria. Buena partida. ¡V requires! Tilingüe. ¡Cilo ver! ¡V parc though! ¡Gracias! ¡Viversidad libres! ¡Vacaine! ¡Vтиров gour to. ¡Viv ¡V çev! ¡Vacaine! ¡V justification! ¡Vacaine! laughedgang! ¡Vacaine! 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 ¡Gracias!